Bien, en relación a esta misma situación, vamos a compartir el testimonio de Domingo Pizzani, gerente de la empresa EDEN, en una nota que realizábamos hace algunos días atrás, donde, bueno, cuando lo consultábamos sobre si podría haber inconvenientes a lo largo de este verano con las altas temperaturas, bueno, él anticipaba que nada de eso iba a ocurrir, pero vale la pena escucharlo. Esto que es lo último que usted dice, hoy en la charla común de café, entre vecinos se dice, se viene el verano, se vienen los cortes de luz, ¿esto es posible? No para la ciudad de Mercedes, con cortes vinculados a restricciones de demanda, digamos, no tenemos ese problema, de hecho, hacía comentarios en días anteriores, donde la ciudad de Mercedes tiene posibilidad de dotar de potencia hasta ciudades vecinas, en este caso hay un par de obras que están en construcción, una de ellas es una línea de 33 kilovolt para abastecer la ciudad vecina de San Andrés de Giles, y otra línea de 33 kilovolt también para abastecer a la ciudad de Navarro, toda esa energía que va a surgir y sale acá de la estación transformadora que tenemos nosotros en la ciudad de Mercedes, o sea, desde el punto de vista, digamos, de las instalaciones, estamos preparados para poder dar el servicio a los clientes de Mercedes sin inconvenientes.